¡Suscríbete! Es conocido como la pérdida del apetito sexual Bienvenido doctor, que gustazo tenerlo por acá Mucho gusto, buenos días Para mí siempre es un placer poder estar aquí Compartir un poco de conocimiento, experiencia con la población Y para mí la verdad siempre es un placer estar aquí Y algo súper importante, muchas personas dirán ¡Ey! ¿Qué es la libido doctor? Sí, bueno por concepto la libido es el apetito sexual Entonces hoy que vamos a hablar de la pérdida de la libido Entonces estamos refiriéndonos a la pérdida del apetito sexual ¿Y cuáles son esas causas? Sí, la pérdida del apetito sexual o médicamente conocido como anafrodisia Es una disminución por el interés, puede ser disminución o pérdida completa Por el interés al acto sexual Puede ser clasificada como temporal o permanente Y también puede ser clasificada como global O sea, la persona no quiere tener nada con ninguna de sus parejas Definitivamente O también puede ser con una pareja en específico ¿Hay algún rango de edad? ¿Esto también es para hombres y mujeres o solamente para hombres? Sí, toda la población, cualquiera, ya sea hombre o mujer puede ser afectado Ahora, antes de los 50 años se dice la estadística Que el 40% de la población puede padecer transitoriamente De una disminución del apetito sexual Pero que la mayoría de las veces regresa a la normalidad Está relacionado con ciertas situaciones, puede ser laborales, de estrés, problemas familiares Sí, ahora, recomendaciones para afrontar este tipo de problemas, doctor Bueno, primero tenemos que clasificarlo en a qué se debe Porque tenemos causas primarias y causas secundarias La causa primaria puede ser debido a enfermedades Como la diabetes, la hipertensión, la obesidad Estas causan disminución de la líbido También, cierto uso de fármacos Como por ejemplo el propanolol, el atenolol Que son para la presión Causan una disminución del apetito sexual Ahora, trastornos hormonales como pueden ser la menopausia El síndrome de ovario poliquístico También causan alteraciones en la líbido Entonces esas son las causas primarias Y las causas secundarias son, por ejemplo Caer en la rutina, en la rutina de pareja Las infidelidades, la falta de comunicación de pareja La disfunción eréctil en el hombre Y el vaginismo en las mujeres ¿Qué es el vaginismo? El vaginismo es solo que en el momento del acto sexual La relación se torna dolorosa para la mujer Eso es el vaginismo Entonces, estas son las causas secundarias Que llevan a una pareja a padecer De pérdida del interés por la relación sexual Ya sea del hombre o ya sea de la mujer O incluso puede ser de ambos ¿Puede ser solamente en la pareja? ¿O puede ser también con todas las personas? Puede ser la pareja O puede ser el hombre con cualquier mujer O la mujer con cualquier hombre Con cualquier pareja que tenga Ahora doctor, algo súper importante Existen fitofármacos elaborados por Natural Herbal Que pues ayuden a solucionar este problema Sí Nosotros tenemos en nuestro laboratorio Una amplia variedad de fitofármacos Son todos los fármacos hechos a base De principios activos que provienen de planta Uno de ellos es el que es derivado de maca La maca es una raíz que se cosecha Principalmente en Perú Por encima de los 3.800 metros Sobre el nivel del mar A temperaturas muy específicas Como son los 5 y 8 grados centígrados por el día Y a menos 5 grados centígrados por la noche Entonces la maca Conocida también como ginseng peruano Dice la historia que las tropas incas Utilizaban, comían esta raíz Para tener más energía, más vigorosidad Al momento de la batalla Entonces la maca por sus propiedades químicas, farmacológicas Tiene una serie de metabolitos Que dentro de ellos tenemos esteroides Tenemos también flavonoides Que sirven como antioxidantes Y sirven como agentes que estimulan La secreción de testosterona natural en nuestro cuerpo Entonces debido a este efecto Es que nosotros podemos obtener Un aumento de la libido Un aumento del apetito sexual Posterior a consumir los suplementos Que contienen maca Ahora, no es bueno consumir Cualquier suplemento que diga llamarse maca Así es Siempre es importante Consumir un fitofármaco Que contenga la certificación ¿Cómo puede uno identificarlo, doctor? Bueno, por ejemplo Nosotros en nuestro laboratorio natural herbal Todas nuestras materias primas Son certificadas Entonces, hablando de cómo se cosecha la maca Son condiciones muy específicas No en cualquier lado crece la planta maca Entonces tenemos que garantizar De que la persona que esté utilizando Ahí podemos ver en pantalla Lo que es la planta maca Sí Entonces, las personas que consuman maca Deben de tener pues esa Esa seguridad de que están consumiendo Un producto que verdaderamente contiene Lo que dice la etiqueta Doctor En nuestro laboratorio En eso nos caracterizamos De que todas nuestras materias primas Son certificadas Ahora, si la falta de apetito sexual Va relacionada con algún trastorno Como el agotamiento mental Entonces podemos asociarla Además del suplemento de maca Entonces el jarabe de cerebral Que es nuestro oxigenador cerebral Si estuviese asociado A casos de depresión o ansiedad Entonces podemos asociarle A nuestro producto que se llama Nervioestrés Contiene el hipérico Que es un inhibidor de la monoaminoxidasa Que viene siendo utilizado Para tratar los problemas de depresión De ansiedad De trastornos del estado del ánimo Ahora, si esta pérdida del interés Por el acto sexual O esta pérdida de la libido Va relacionada a crecimiento de próstata Entonces nosotros tenemos un producto Que se llama Prostan Que sirve para tratar Los problemas de la próstata Ya sea la prostatitis O la hiperplasia prostática benigna Incluso el cáncer Y mejorarían pues todo esto Todas estas condiciones Que tienen que ver con la pérdida De la pérdida sexual Algo muy importante Consultas O si uno quiere también Obtener ese tipo de productos ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde se ubica El laboratorio Natural Herbal? El laboratorio Natural Herbal Estuvo ubicado en San Marcos Carazos Perfecto Si la población que nos está viendo Se identifica con este tema Que nosotros estamos abordando aquí Y desea saber Donde puede ser La próxima jornada médica Para poder asistir Yo les invito Que nos sigan En las redes sociales En las redes sociales Sí, en la fanpage de Facebook Perfecto O en Instagram Porque ahí nosotros Nosotros ahí compartimos En la página Ciertos consejos sobre salud Tips sobre salud Y si la persona desea conocer Cierta información específica Donde Como por ejemplo Donde acudir a conseguir Tal producto O donde acudir a la jornada Puede preguntarlo ahí Vía inbox Perfecto Y con gusto se le va a contestar Con gusto se le va a atender Nosotros realizamos jornadas médicas Todos los días de la semana Perfecto En diferentes lugares del país Entonces La persona que desea acceder La jornada es gratuita 100% gratis Así es Entonces si la persona desea Acudir a la jornada médica Entonces debe de ir A preguntar Personalmente Consultar Y de esa manera Puede acudir A la jornada médica Y aprovechar el beneficio Perfecto Muchas gracias Doctor Roberto Toledo Estuvo con nosotros Ya saben ustedes Es súper importante Tomar en cuenta Estos consejos Que él nos da Mientras tanto Vamos a pasar Al otro lado de estudios En cocina Porque allí están Bien emocionados Los asoleados Adelante Adelante